¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga, Courtois! ¡Venga! ¡Cabani! ¡Vamos, Varane! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Candebra! ¡Candebra! Pues nada mal. La verdad, un juego bastante sólido. 83 de media. Y se va bien. Se va por buen dinero. ¡Qué bien, qué bien! Bastante bien. Lo podemos vender por lo menos en unas 12, 11 monedas. 12 a 11 mil monedas. Naldo. Miren esa pelona hasta brilla. Ramírez ahí también. Y bueno, pues fue un pack bastante tranquilo. Ven todo lo que se me salió de repetidos. Yerbiño que igual vale no, no puede ser. Vale 2.500 monedas. Vamos a tratar de venderlo a Yerbiño. Y a ver quién más puede estar bien aquí en el pack. ¡Chiles! Pues nada más. Nada más en este pack. Vamos a editarlo por ahí. Val que sigue. Son 5. Quedan 4. A ver qué nos dice la vida. La vida eterna. La vida. dámelo, 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 dámelo. Ay, no puede ser, Rodrigo. Me ha salido como 5 veces. Me ha salido como 5 veces, Rodrigo. No puede ser. Ah, Alexander Chamberlain. Bueno, por lo menos se va por algo de monedas. Está bastante bien. Zamba. Por si les gusta la Zamba. Tarasov, Erdogan. Nada para nadie. Y bastantes, bastantes repetidos. Puede ser. Vamos a buscar a Kizano Ronaldo. Vamos, Ronaldo, apárecete. Yo te invoco. Te invoco, Ronaldo. Te quiero ahí. Venga. Manitas arriba, manitas arriba. ¡Manos! ¡Arriba! No me... Ay, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No hay nada para nadie. ¡Mané! Me salió mané. No manes. No vale nada. Bacardí. Macarrone. Y pues, tristemente, no nos ha salido nada. La mela, a ver si se va por algo. Vamos a ver. Espero que sí. Al menos unas... Bueno, unas 1.200, 1.300. Vamos a ponerle 1.500. Y pues de ahí en fuera. Bastantes troncos ahí. Hay que ir a tal vez, tal vez, tal vez se vaya por algo. Hay 800 monedas. Vamos a ver si se puede ir. Si no, lo venderemos después. Y todos los demás. Vámonos. 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 Segundo pack. Segundo pack. Va a ser el segundo pack que me quede abrir. Vamos a ver qué dice el destino. Dame algo bueno. ¡Dame algo, por favor! Marquinhos. Marquinhos. Ay, 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 ay. Pues, ¿qué digo? ¿Qué digo? Bueno, Marquinhos. No han tocado malos jugadores, la verdad. No malos jugadores. Pero a lo mejor un jugador en forma, algo un poquito más, con más carnita estaría muy bien. Igual, mucho repetido. Frankie Lampard igual se puede ir por algo. Creo que está como 1500, ¿no? Más o menos. 2000, 1300, 1100. Voy a ponerle aquí 1500 para que se vaya rápido. Y todos los demás se van. Se van al cementerio de jugadores. Y el último pack. Por favor, por favor, vida. Regálame algo, por favor. Dame algo, vida. Dame algo. Por el amor de Doys. Pú, calapapa. Nada, nada. Me salió en estos megapacks. Nada. Vamos a ir buscando el milagro. Chang. Me salió Chang. Y Umar. Umar. Qué rostro, Umar. Mirada. Y todo lo demás. Igual se va al 90 de reflejos. No es un mal arqueo, ya lo tenía. Perín. Entonces, bueno, se va por algo. Vamos a ponerle las 1700. Monedas. Un verso bastante rápido. No sé a qué tal está. 1.800, 1.900 monedas. Ojalá en 1.200. Ahí también. Quien se lo quiera llevar. Y todo lo demás se ha ido. Pues bien, Fiferos. Estuvimos abriendo estos megapacks. No salió algo realmente malo. Tampoco, pues hubo cosas bastante interesantes. Seguimos en busca de Ronaldo, de acuerdos en forma. Y vamos a ver qué nos da la vida en el futuro. Recuerden, Fiferos. Y cuando la vida es un Perín, FIFA la vida.